Hay calumnias y mentiras, hay mal fuerza de acondía, cristal donde se mira, comen solo la verdad. Un gallo por naturaleza, por honor de su cabeza, con la última patada, también se puede ganar. No echen en un saco roto las palabras del cachorro, el señor le hizo acá. Hay calumnias y mentiras, hay mal fuerza de acondía, cristal donde se mira, comen solo la verdad. Un gallo por naturaleza, por honor de su cabeza, con la última patada, también se puede ganar. No echen en un saco roto las palabras del cachorro, el señor le hizo acá. Hay calumnias y mentiras, hay mal fuerza de acondía, cristal donde se mira, comen solo la verdad. Un gallo por naturaleza, por honor de su cabeza, con la última patada, también se puede ganar. No echen en un saco roto las palabras del cachorro, el señor le hizo acá.